¡Hola! ¿Estás sola? No. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a este podcast auténtico, que es auténtica, es viernes, y enfrente ya lo sabes. Yo sé que eres un fan acérrimo a este podcast y si no, pues, pues espérate para que veas quién está enfrente mía. Está hirri, hirris, hirris tatispoticus magníficus in the Harry Paret, rrrk, nao, rrk, nao, porque eres medio rukilla. Disculpa. Bueno. Hola, Hans. Hola. Sí, ya soy señora. Eres señora aunque eres joven. Soy una mil. Eres una mil. Bueno, una mil muy cachonda. ¿Sabes que en España sería MQMF? Sí, ya lo hablamos como 18 veces en diferentes podcasts. Soy ese tipo de persona que te preguntan siempre lo mismo. Oye, ¿sabes cómo se llama? 100%. Tienes un par de historias que, ah, por ejemplo. A ver. Si un día estás en el desierto y te ofrecen una botella de agua o una cerveza, tómate la cerveza. Siempre me lo dice. ¿Por qué? Porque te hidrata más. Porque si vas a morir y solamente tienes esas dos bebidas, la cerveza... Muere borracho. Ajá. Y si es 2X o modelo especial, ¿cuál aceptas? 2X. ¿No? A que te den gratis. Buen punto. Buen punto, Harry. Oye, si alguien nuevo está por acá, ¿cómo le podemos explicar qué es este podcast? Porque hay muchos podcasts en este mundo. Ok. A los nuevos. Ahí les va. Somos marido y mujer. Yo soy el marido y... Yo la mujer. Y hablamos de temas que tú piensas pero solamente nosotros decimos. Acabamos de tener un bebé. Tiene 7 meses. Es un primor. Y... nada. Y alguien de los dos. Tiene bigote. Adivina quién. O los dos. No. Es verdad. Y adivina dónde. Exacto. No. A ver. Pues muy bien explicado. Soy de Titi Harris Potikus. Y pues nos vamos directamente con el tema de hoy. Que... Este se me ocurrió a mí. Tengo que decirlo. Ahí está el crédito. Próximamente seguramente van a poder escuchar el crédito de los auténticos porque vienen episodios donde tú puedes elegir el tema de aquí. Pero este concretamente se me ocurrió a mí. A ver qué tal va. ¿Vale? ¡Ay! ¡Qué emoción! El título es... Alright. ¿Es más fácil ser padre o madre? ¿Qué? ¿Es más fácil ser papá o mamá? ¿Y por qué? Vamos a hablar de este rollo. Si eres soltero y no tienes hijos, pues vete a la mierda. No. Pero... Consíguete un hijo. ¡Ay! ¡Qué super hate! No. Pues eres un hijo de puta. ¡Te odiamos! No. 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 Valoramos mucho tu momento. Pero también quédate por si de repente mañana te sirve. No. Yo creo que es importante porque real, antes de que fuéramos papás, tengo una cantidad de clips diciendo una cantidad de pendejadas respecto a la maternidad y la paternidad y los cambios en la pareja. Que yo decía, ¡Ay, Pedro! ¡Nos vamos a adaptar! ¿Y por qué tenemos que comprar roles de género? Yo pienso que no son roles de género. Son nada más roles de pareja. ¿No? O sea, entre personas. Son muy ciertas, muchas cosas desde el que las desveladas son más de mamá. Porque si estás dando pecho, normalmente te toca a ti dar pecho en las madrugadas. A ver. Sí, es cierto lo de las desveladas. Pero no es tampoco como culpa del hombre, ¿sabes? O del papá. O sea, digo, porque hubo un momento en que yo también me despertaba. Me sigo despertando. Igual no tanto como tú. Pero también me despierto, ¿vale? Porque tampoco criticar mucho, pero... A ver, no. Y ahora estoy muy contenta contigo. Tengo que decir... Ay, antes no. Antes estábamos de la fregada. Antes me costaba un poco de trabajo entender que tú podías dormir más que yo. Ahorita que estás... O sea, que realmente veo como esa intención de querer ayudarme. Y a ver, realmente se necesita una persona durante la madrugada. No necesitas a dos para ver si se hizo del baño. Lo que sea. Sí, tal vez con dos es más rápido. Pero se necesita una persona. Y el que tú te despiertes, aunque sea a platicar conmigo cuando el bebé está así y quiere no dormir, me ha ayudado mucho y creo que hasta me siento más descansada. Me hace sentir más descansada. Es que, en cierto modo, ahí sí tengo que decir que, por ejemplo, es más fácil ser papá en el sentido porque nosotros, por nacimiento, biológicamente, no tenemos ese don que tienen ustedes de que el hijo depende exclusivamente de la madre para vivir sobre todos los primeros meses. Hubo un momento en el que tú le dabas pecho y yo me despertaba y quería hacer cosas, pero llegó un día que tú me dijiste, oye, Pedro, duerme porque no tienes nada que hacer. Y el día siguiente vas a estar fregado, tienes que ir a grabar y, pues, no puedes hacer nada. Solamente estar despierto y yo estoy dándole pecho. Y sí, es verdad. Y, claro, uno se siente mal, ojo, ¿eh? Porque como hombre dices, oye, ¿qué más puedo hacer, no? Pero, pues, no sale leche de mi chichi. Y espérate. Y me puse el aparato de sacachichis. ¡Sacachichis! ¡Sacachichis! No de sacar leche. Y me dije que los hombres pueden lactar. ¿Ah, sí? ¿Sabías? Pues, no sé. Serena me dijo que los hombres... A ver, mención orgánica. Serena, punto lactancia, experta en lactancia y una crack, me dijo, los hombres pueden lactar. Pero no me digas eso, la cantidad de cafés que me he tomado solos porque no había leche. O sea, imagínate eso, un día en la calle que de repente ves el cafecito ahí que está ahí con el Nescafé y dices, pero no hay... Perdona, ¿tienes la lechecita esta? No, pues también, toma, cortado. Está muy cabrón. O sea, está muy bueno, pero yo me sentiría, por mi límite mental, y dejen de tirarme hate por decir lo siguiente, pero me sentiría muy extraña si de repente llego a un lugar y veo que un hombre está lactando. O que está dando de comer. Está fuera de mi límite mental, viviré otra época en la que esto tal vez sea normal, que bueno, lo aceptaré, que bueno que los papás den de comer. Pero yo no tenía idea ni siquiera que eso era humanamente posible. A ver, de eso había que hablar con la experta, pero vamos, yo si me imagino a mi amigo José, a mi amigo Marcos, lactando con leche, te puedo decir que los hombres estaríamos todo el rato, mira, mira aquí la florecita. Mira, alguien te trajo un regalo, ¿sabes? O sea, te lo puedo asegurar, estaríamos echándonos, si ya de por sí, pues cuando meamos, igual le echamos una gotita a alguno. Pero qué poderoso es el cuerpo, ¿no? Maravilloso. Pero por eso te digo que a lo mejor, a ver, dentro de lo que cabe, siento que a lo mejor puede ser más fácil ahí el lado del papá. O sea, a nivel físico, tengo que decirte que sí es, pues menos difícil. O sea, creo que ahí tienen más chinga ustedes, creo que bastante más chinga, ¿no? Un poquito, ¿a qué parte te refieres? ¿Al estar en nuestros días? ¿O al embarazarnos? ¿O a que nos mastiquen los pezones? Sí, yo pienso que físicamente es más fácil ser papá, ser hombre, no ser papá. Sí, es que yo recuerdo que los primeros días, la parte de la lactancia, o sea, como estaban esos pezones, vamos, daba ganas de poner una chamarra y se iba a quedar ahí, de lo duro que estaba. O sea, tú ponías ahí un vaso ahí de Cuba y se quedaba perfecto el rongo. Nada más acordarme. Sí lo pasaste muy mal. Pues sí, es que, no sé si lo platiqué en algún momento, que yo me acababa de operar hace cuatro meses antes de embarazarme. Entonces, pues justo me embarazo y eso se empieza a inflamar. Y cuando empecé a lactar, mis chichis estaban ultra congestionadas. Entonces, el calostro, la primera leche que se supone que es la más importante que le tienes que dar a tu bebé, salió con coágulos de sangre. Sí. Y eso es lo que se tuvo que tomar, Leo. Qué vergüenza conmigo. Se lo voy a decir cuando cumpla. Pero bueno, así salió Crepúsculo. Exacto. Tenemos un vampiro. Un vampiro en casa. Y ahí tengo que decirte que me sentí como cuando compras un iPhone o un reloj así súper nuevo y no le puedes quitar el plástico, ¿sabes? Porque, pues claro, te acabas de operar los pechos. ¿Cuánto eres? Y uno dice, pues bueno, pues ahí hay algo nuevo en casa, ¿no? Habrá que estrenarlo, ¿no? Y claro, no se podía tocar porque tenías una sensibilidad muy alta y entonces, pues ahí estaba, ¿no? Es como ya te digo, cuando te compras el iPhone que no le quieres quitar el plástico y lo tienes ahí, pero no funciona porque, claro, pues el ledo no desliza nada. Es que es horrible. Es horrible. Menuda analogía, ¿no? Pero sí, me sentía como tal y, claro, pues, claro, no entiendes. Yo siento que ahí también pasa algo que, igual, no sé, como eso de la parte del padre y la madre. Yo porque sí te veía mucho, te observaba y sí veía una gran chinga porque la cesárea creo que cambia todo. O sea, siento que eso fue una sorpresa para nosotros que no sabíamos el nivel de recuperación que ibas a tener. Y fue largo, duro, o sea, uf, sí, mucho más complicado. Y ahí el lado del padre, o sea, del hombre, es que nosotros, pues la verdad, te tengo que decir, o sea, cuando tuvimos al hijo y eso, yo hacía la broma con mis suegros de, puf, oye, pues se me pasó rapidísimo, ¿eh? Como que, bueno, la verdad, estoy bastante bien, ¿eh? Este, pues nada, ¿vamos al gym o algo? O sea, porque, claro, nosotros no tenemos nada, solamente cansancio de dormir en un hospital, pero no porque hayamos hecho un esfuerzo físico. Pero, ¿tú en qué momento conectaste con el bebé? O sea, porque siento que como mujer nosotras conectamos desde... ¿Y yo qué bebé? ¿Cuál? No, nosotros desde que sabemos que estamos embarazadas, no, no te creas, no tanto, no tanto. O sea, yo desde que supe que estaba embarazada, no, la realidad es que no conecté tanto porque es como, ok, estoy embarazada, pero nada más me siento de la chingada, no siento ninguna patada. Hasta el mes aproximadamente cinco, que es cuando empecé a sentir patadas y que te empieza a crecer la panza y todo esto, creo que ahí ya empecé a conectar. A los nueve meses, obviamente, yo ya estaba, sabía perfecto qué pedo con Leo. Siento que ya lo conocía perfecto. Tú, como papá, te imaginas, ¿no? No puedes vivir realmente lo que yo estoy sintiendo. Pero ¿en qué momento crees que creaste como esta conexión muy cabrona? Porque me acuerdo que al principio era como, ah, sí, organizamos un viaje. Sí, lo dejamos con tus papás. No sé si fue desde el principio que tú conectaste con él. Pues mira, lo había hablado con algún compañero que ya es papá y nos pasaba, y creo que es una cosa que les pasa a la mayoría, yo creo. Tampoco me gusta como generalizar, como decir, esto es lo que va a pasar para siempre. Pero a mí lo que me pasó, y le pasó a compañeros cercanos, es que aunque tú lo tengas en la panza y pongas la mano y de la patadita, pues no hay una conexión como que dices, pues sí hay algo ahí, pero ¿quién te dice que no son gases? O sea, porque a las pruebas me remito. Ha habido algo bastante que dices, da ganas de ponerle nombre y llevarlo al kinder. Dices, no mames, mi vida. O sea, vale que te gusten los frijoles de tu mamá o de Andrea, pero tampoco es que hagas esas cosas, esas monstruosidades. Y siguiendo con eso, yo siento que el hombre o el padre ya es más consciente cuando ya pasa el primer mes y ya cambia tu forma de vivir, tu hábito normal. Ya te das cuenta que tu vida, tus tiempos para ti no son iguales y tienes que estar presente, sobre todo para apoyar a la mujer, a la mamá, si en el caso que ha pasado cesárea, pues mucho más. Y ahí es cuando dices, ojo, eh, ahí. Pero pues sí no es el mismo nivel de emoción y también, pues claro, no se puede expresar a la mujer, que ahí hay una cosa con el papá. Claro, tú estás súper conectada, estás haciendo tu trip, es como cuando de repente estás encantada con tu película y a lo mejor a mí no me encanta tanto o no le entiendo tanto el humor, pero pues tampoco te quiero hacer sentir mal y quiero compartir eso contigo, ¿no? Entonces yo no estaba tan conectado en ese momento, pero sí quería estarlo, pero era imposible estar al nivel que tú. Entonces, joder, creo que es totalmente, o sea, nunca voy a poder disfrutar eso en mi vida, por ejemplo. O sea, el tener, que tú tengas vida dentro de ti, que estés experimentando cosas nuevas, con esos cambios hormonales, el papá nunca lo va a sentir. Nada. Dime algo comparable a eso. Nada. O sea, es que no sé. A ver, hasta el otro día lo platicamos y yo caí medio en cuenta de qué es lo que estaba pasando. Como que tú eres muy participativo y eso me encanta, que tú puedes como, sí, involucrarte en absolutamente todo. Es de verdad algo que a mí me ha impresionado y que yo digo, de verdad, si yo estaba enamorada de ti como novios y como esposos, enamorada de ti como papá es una locura y me encanta la persona que eres cuando eres papá. Creo que, no mames, es una maravilla. Pero, este, me dijiste es que tú haces todo bien. Tú todo lo que tiene que ver con el bebé lo sabes hacer. No me acuerdo las palabras exactas que usaste. Algo como, como tú lo haces todo. Eso sí, tú lo haces todo. Y yo lo veo al revés. O sea, yo pienso como, no manches, a mí de repente me da, me da cosa que el bebé te ve a ti y es una sonrisa enorme o una risa gigante y que, que de repente tú lo sabes cambiar mejor o que, o que yo estoy muy cansada y que tú siempre que tienes contacto con el bebé puedes jugar y que hay veces que yo estoy muy cansada y que nada más quiero estar en mi celular o necesito ir al baño o cualquier cosa y que tú siempre tienes como esa disposición. Y entonces, el no haberlo platicado, creo que llegó un punto en el que yo sí exploté y te dije, Pedro, yo también quiero participar y yo también quiero como disfrutar el proceso como tú lo estás disfrutando. Y tal vez, no envidia, pero sí un poco de celos de decir, ¿por qué no estoy teniendo esa misma conexión con mi bebé? ¿Por qué no me ve a mí y se caga de risa? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que, que por más que yo quiera estar y hoy sé que, que la conexión que yo tengo con mi bebé es distinta, pero en un punto el que, el ver la conexión que tú tienes con él, a mí también me hace sentirme como, como detrás. No sé si es como una competencia. No sé si tú también lo sientes. Eh, yo no. Lo que pasa que... O sea, yo soy una culera. No, no, no. A ver, ¿tienes un poquito ahí? ¿Me ves un poquito? Sí. Yo, a ver, también te voy a decir que yo estoy mejorando mi show diariamente. O sea, el show que le hago a mi hijo sobre la mano, sobre el jijiji de ahí le quedas al avión. O sea, me estoy comiendo todo el rato lo de la cabeza y se pasa de moda y luego se ríe más contigo, luego conmigo, pero eso a mí mismo me da igual. Lo que pasa es que, fíjate que curioso, que a lo mejor es porque queremos dar más a nuestro bebé y no vemos lo que le estamos dando ya nosotros, ¿no? Yo eso no lo veo, por ejemplo, lo que me estás comentando, pero lo ves desde ese lado y digo, anda, mira, qué curioso. O sea, porque para mí se me hace que tú lo tienes como todo más hecho en el sentido de que, joder, pues pasas más tiempo con el bebé y lo puedes llegar a conocer más. Entonces, cuando de repente yo conozco algo nuevo, una cara, un gesto, una... No sé, que sé que a mi hijo le gusta más hacer esto, pues quiero mostrártelo, ¿no? Como decir, eh, mira, aprendió esto conmigo, o mira, le gusta esto, mira, te lo quiero mostrar. Y, pues a lo mejor puede parecer como que yo sé de más. Pero es justamente lo contrario, ¿no? Es un lío bien raro. ¡Qué difícil! Pero a ver, por eso, yo siento que, pues en este caso, a mí, cuando hablamos de esto, me viene a la mente una frase, que es, pues es muy fácil ser padre, pero es muy difícil ser un buen padre. ¿Quién dijo esa frase, Pedro? ¿Te la acabas de inventar? Me viene a la cabeza esta frase famosa. ¡Chicala! ¿Ve qué la dijo? Bididi, ba, didi, pum. No, la dijo Jensiski. Es cierto, perdón a todos por la gente que esté escuchando esto con los audífonos, no volverá a pasar. Gracias, ¿verdad? O sea, resulta que sí, eso me hace pensar de, a ver, es muy fácil ser padre y madre y, o sea, puedo estar. O sea, puedo estar aquí físicamente y ser un padre que esté en la casa, pero ser un padre presente y activo es muy difícil. O sea, claro, hay cosas que son más fáciles que podemos llevar los hombres porque te digo, pues que, sobre todo al principio, pues no dependen de nosotros los bebés, ¿no? Pero, pues también un nivel de dificultad que dices, joder, es que a mí me gustaría dar más. Entonces, por eso a lo mejor yo, en mi caso, que dices, tú es que, Pedro, tienes una disposición súper bien. Claro, porque yo no tengo otras disposiciones por naturaleza que se me han dado por la Pachamama o por Dios o por quien tú creas, de que yo puedo darle esto a mi hijo. Y ustedes sí, tú sí como madre, ¿sabes? Sabes, tienes una sensibilidad porque has convivido con él, le das la lactancia, que lo puedes alimentar. O sea, estás muy atenta a ciertas cosas de las mejores medicinas, sabes perfectamente cómo ducharlo, cómo bañarlo. Seguramente has leído muchas más cosas que yo sobre los bebés. Documentales sobre bebés creo que no porque te quedas siempre dormida. Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, entonces quiero contrarrestar con una presencia activa, que esté, pero que sí lo esté observando y que esté conociendo a mi hijo. Eso es lo que yo más tengo que decir como dificultad. A ver, pero yo tengo una pregunta y tienes que ser cien por ciento honesto y estaba esperando a que empezáramos a grabar para preguntarte esto. Acábatelo, te lo regalo, mi amor. Este, le estoy regalando mi té a Pedro porque soy una buena esposa. Y se llama el té, ¿cómo? Te arrozó el cacho. Ah, perdón. Vale, perdón, es un chiste malísimo. Muy bien. Dale, dale. Tú este mes que, a ver, tuviste vacaciones del trabajo y estuviste haciendo como más o menos la labor que yo llevaba haciendo seis meses, ¿te cambió un poco la visión de, o sea, como, no sé, como darle más valor al papel que yo había tenido durante ese tiempo? No, el valor lo has tenido siempre. Lo que pasa es que cómo puedes ver el valor. O sea, si uno, a mí ya me pasó aquí, no me hizo falta con las vacaciones, ya como padre, quédate con un bebé 24 horas. Me había quedado un par de días y había estado otros días muchas horas seguidas. Y ahí me di cuenta que digo, es que sí, es verdad, que es una implicación continua y tú quieres de repente hacer alguna labor. Y si, por lo que sea, el niño tiene un día malo, que está llorando y que se siente mal, pues claro, lleva un nivel de estrés, de llanto, de saber qué le pasa, por qué llora, por qué no. Y cuando se duerme, dices, pequeño angelito del señor, duerme lo que necesites, ¿sabes? Claro. Pero sí, sí me he dado cuenta de eso y no hacía falta con las vacaciones. Es una chinga en el sentido, si estás siendo papá primerizo y está tu mujer embarazada, tranquilos, tranquilos, se va a poner más divertido después. Pero sí, o sea, pero es como de, esto va a sonar muy cursi, va a sonar muy así, clichés, pero es que sí. Nos pasó cuando estuvimos en Madrid, que tuvimos un problema de jet lag, no solamente nosotros, también nuestro bebé. Estuvo hasta las 5 de la mañana y hubo un momento, a las 4 y media o las 5, que nuestro hijo empezó a hacer pedorretas, nos miraba cagados de la risa, se tiraba un pedo, parecía cuando yo le estaba diciendo de oye, ya duérmete, hijo del mal, ¿vale? Si lo sé, tú hubieras quedado en el vientre de tu madre, ¿sabes? Y el cabrón de repente te mira, te sonríe, te tiene una pedorreta, me da igual, no sé, eso es lo que yo intuino. Y me hace la noche, nos cagamos de risa tú y yo, y dices, guau, porque claro, es un bebé, no sabe nada, ¿no? Si lo haces eso ya con 18 años, pues ya, el pañal no se lo va a cambiar. Seguro lo hará. Bueno, ya será tu hijo, ya no será el mío. Pero sí, es como tener eso bien claro y obviamente que lo valoro un montón, porque ser mamá es muy complicado. Pero siento que yo tengo el lado femenino muy desarrollado. Eso también es cierto, o sea, creo que muchas veces, muchas veces se ningunea y nosotras solitas como que hacemos el labor de madre muchísimo menos al pensar como, puta, estoy dando pecho y tengo que lavar, tengo que cocinar, tengo que hacer 10 mil cosas y te sientes un poco inútil, que me pasó al principio. Yo decía, no mames, ¿cómo le voy a decir a Pedro que no estoy ganando en este momento ni un peso? ¿Cómo le voy a decir que no puedo continuar? Cuando me decías, es que saca tu programa de ejercicio, empieza a dar clases, empieza a entrenar, comprometete a dar clases por Zoom. Y darme cuenta que no podía y que no me estaba dando la vida, me frustraba mucho. Y yo solita decía, pues es que solo estoy haciendo esto. Y el pensar que solo estoy haciendo esto me llena de culpa hasta la fecha. O sea, decir, solo estoy siendo mamá, como que hoy me pesa y quiero luchar contra ese pensamiento porque digo, no mames, no solo estás haciendo eso, es hacer un chorro. O sea, estás cuidando a un ser que se quiere suicidar constantemente. O sea, que real no cuenta con una rutina. Esta parte de, puta, tienes que cuidarle, a las dos va a comer, a las tres no sé qué, a las cuatro pañal. No, no funciona así. Un bebé no es un reloj. O sea, como una noche puedes agarrarle el trip muy cabrón y decir, puta, fue la pijama lo que lo hizo dormir también. Al día siguiente te puede resultar distinto. Y es empezar de cero todos los días. Es estarlo conociendo. Entonces creo que es un trabajo muy duro que nosotras solitas le quitamos valor. Y el que tú se lo des, a mí me lo hace muchísimo más sencillo. Si tú me estuvieras presionando todo el tiempo, como pienso que fue un poco al principio, cuando apenas nos estábamos adaptando. Decir, no, no, tienes que hacer esto y tienes que estar más activa en redes sociales. Si tú me estuvieras presionando hasta hoy con eso, me costaría muchísimo más trabajo del que me está costando. Pero al saber que tú no lo estás haciendo y que me estás apoyando al 100% en este proceso, lo ha hecho mucho más fácil. Es que desde este lado, no sé si a lo mejor haya influido en mi vida, de que como me he criado con más mujeres, o sea, con mi hermana, mi abuela, mi madre, he visto mucho ese papel de la mujer y siempre lo he tenido muy presente, ¿sabes? Desde esta, me acuerdo, en la escuela cuando poníamos así, no sé, en cualquier trabajo o tarea de clase que era de profesión de papás y mamás, ¿no? Entonces tú ponías, papá, en mi caso, mi padre, exmilitar, ¿no? Pues militar, o no, si tu padre era ese godín, no sé, ejecutivo, no sé, lo que fuera. La mamá, pues siempre era como, pues ¿qué pongo? Ama de casa. Y era como no, ¿no? Y me acuerdo una vez una maestra, un maestro que me dejó bien claro que ser ama de casa, es un trabajo, que digo, ahorita justamente están, digo, no me voy a meter en temas políticos ni nada, ¿eh? Obviamente, ni nada, pero lo del salido rosa y todo ese rollo que está pasando en México, no sé si lo has visto, pero, bueno, pues nada. Pero, por no meternos por ahí, pero, pues es que es una labor, o sea, es que es un trabajo y, a ver, que no se malentienda, que no es como, hay una labor, un deber, pues tengo que trabajar ocho horas, ¿no? Es un trabajo que tú has elegido, que lo hago encantado, pero que es una responsabilidad continua, muy, muy exigente, porque es una vida, obviamente, y estar ahí presente, y lo tengo muy, 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 muy claro en mi cabeza, que eso es una, es algo que hay que darle un valor y un peso, que es lo más alto del todo. Y por eso, por ejemplo, en nuestras vacaciones, que nos fuimos a España a ver a mis padres y a tus hermanos, tuvimos un mes, yo no acepté nada, yo no tenía ninguna grabación, me dijeron de verme con algunos compañeros de trabajo de allá, de algo, y dije, no voy a grabar nada, lo voy a dejar todo bien armadito para dedicarme a la familia, porque también sería... ¿Y descansaste? Eso es otro tema, hablaremos luego en otro episodio de las vacaciones, que no son vacaciones, que son una puta chinga, que quieres llegar a tu casa para ponerte tus pantuflas y ver tu sede de Netflix, que luego te quedas dormido en tu cama con tu almohada. Vamos a hacer un episodio solamente de mi almohada. Cómo la amo, de verdad. Dios mío, ¿eh? Está súper buena mi almohada. No, qué duro, sí. No, pero... Perdón, te corté el rollo durísimo. No, pero sí, o sea, y yo lo corté eso de, no quiero hacer nada laboral, justo por eso, para estar presente y porque sea un apoyo y hacer unas vacaciones reales para los dos, ¿no? O sea, que no solamente sea de... Porque ocurre algo como papá, que eso a lo mejor es también muy fácil, que es como dar por hecho que porque eres mujer ya tienes que ser tú la madre y tú tienes que ocuparte del hijo porque sabes hacerlo bien. Y no, ocurre eso que está metido en nuestro chip o en nuestro rol de género, y a veces sucede que de repente hago yo algo bien o hago cualquier cosa de dar una mamila y tú me dices gracias. Y yo te digo, no me tienes que decir las gracias. Digo, a lo mejor gracias porque sí, porque oye, me apoyaste o tal, o sea que... Pero no gracias como, oye, gracias, me estás haciendo un favor. No. O sea, el padre es la misma responsabilidad y el padre tiene que ser padre y madre. Y la mamá es suficiente ya que es mamá, pero también puede ser todo, ¿sabes? Ese es el rollo de que no tenemos que tener equivocado, que a lo mejor por tener nuestra posición fácil a priori de a lo mejor del cambio físico, hormonal y todo, y que podemos retomar nuestra vida laboral mucho más fácil que ustedes, pues que da por hecho que la mujer tiene que ocuparse más del niño. Es que, ¿sabes qué? Pienso que cuando eres mamá, como todo lo demás que eras desaparece, o sea, desaparece la posibilidad de sentirte agotada, desaparece la posibilidad de sentirte muy frustrada por no poder hacer otras cosas. O sea, desaparecen tantas opciones, muchas sociales y muchas físicas, que creo que es también lo que a mí, personalmente, me hace decirte gracias. El otro día que me enfermé muy fuerte, que estuve vomitando y que tenía esta infección en la garganta y que me sentía realmente muy mal, tú sabes que jamás te he dicho, no puedo, no puedo ahorita con Leo y quédate toda la noche con él. Ese día realmente no me podía despertar de tan mal que me sentía, o sea, real, solo me desperté a vomitar y me regresé al cuarto. Y ahí es cuando yo te digo gracias, porque yo no sé qué haría con mi bebé al lado de mí si yo me sintiera así de mal. Gracias a Dios tengo esta opción de recargarme en ti y que ese gracias es gracias por ser mi equipo y por en este momento darlo todo, pero me cuesta mucho trabajo sentir que hoy mi bebé no puede contar conmigo. Eso es lo que a mí me llenó de culpa ese día, que yo a las 3 de la mañana estaba así, con el ojo pelón, dije ya terminé de vomitar, ya no tengo diarrea, no he tenido diarrea en una hora, voy a seguir con mi chamba, ¿no? Y al día siguiente yo estaba destrozada, estaba súper deshidratada, mis venas real eran hilos. Y yo por esta presión de decir, no, soy mamá, no me puedo sentir mal, no me puedo enfermar porque mi bebé me necesita, que tú me hayas dicho, hey, estás muy enferma, necesitas descansar un segundo, eso es lo que a mí me hace estar como profundamente, perdón, profundamente agradecida contigo. A mí me pasa al revés, porque claro, pues es una cosa que te arrevesé la taza, pero hay un shot. O sea, gracias, yo gracias, 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 no, esto es una falta de respeto, Pedro. Te enseñaré a la cámara, no se puede ver. Nada. Bueno, es un shot, eso en un desierto te salva la vida. Prefiero la cerveza. Bueno, y aparte fue un rebufo mío que lo solté ahí. No, mentira, no, pero ¿sabes qué? Es que el rollo, claro, tú tienes una conexión especial, por eso las mamás son tan importantes y yo al día de hoy que tengo 36, mi mamá está conectadísima conmigo, sabe perfectamente si me pasa algo o no, es algo muy raro, eso es un pedo que había que hacer un episodio especial con alguien, un especialista que nos explique esta conexión del cordón umbilical invisible, ¿no? Pero es que, claro, tú tienes esa responsabilidad porque sabes que tienes que ser la mamá y no puedes fallar y tal. Y fíjate, del otro lado, yo también he tenido eso. Desde que nació el bebé, por ejemplo, dices, ah, es que a lo mejor puede ser más fácil y tal. Ok, claro, la chinga te la llevas tú y todo el proceso, pero llegó un momento que yo te abrí mi corazón en el sentido de, oye, sentirme muy vulnerable y decirte, oye, pues estoy cargado de miedo. O sea, como padre, como figura paternal, tenemos muy metido en nuestro chip de la cabeza que hombre es sinónimo de ser macho y si sientes miedo y te apoyas en tu mujer, eres un puñeta. O eres un, no sé, lo que tú quieras llamarlo. Y, pa, no está tampoco tan cool porque, ah, pues quieres llevar esos pesos de, claro, ser padre. Y a ver, ojo, yo soy una persona muy fuerte y sé que nunca te va a faltar de nada, ni a mi hijo tampoco, pero hay que saber lidiar con la incertidumbre y el no poder expresarlo y no poder compartirlo, a lo mejor, pues abiertamente, que tendrás tu cuate y tu carnal, que a lo mejor sí, ¿no? Pero a veces no es suficiente, porque, claro, estar aparentando delante tuya todo el rato esa fortaleza, ese que no pasa nada y eso que te has todo controlado, pues llega un momento que dices, oye, pues igual sí siento un poquito de miedo, ¿verdad? Oye, pues esto es nuevo para mí, ¿cómo le hacemos? Y es difícil, como padre aceptar esto, llegar a este momento, ¿eh? No, claro, y creo que esa parte, por esa parte es muy difícil ser papá, porque nadie te pregunta el, güey, ¿tú cómo te sientes? Nadie te dice, oye, sí, a ver, tu mujer está embarazada, ¿tú qué necesitas? ¿Sabes? O sea, dentro, en el hospital, en los primeros días del bebé, como que nadie voltea con el papá, todo se concentra, uno, el bebé, dos, la mamá, tres, cuatro, cinco, seis, siete, o sea, última prioridad, el papá. Y entonces, el estar tan lejos de esas prioridades, como que yo durante mi embarazo lo quise hacer muy consciente y dije, nunca quiero que tú sientas que eres desplazado, no quiero que tú sientas que somos Leo, yo y tú. O sea, no, eso no va a pasar y tú me lo dijiste, voy a hacer muchas cosas, pero no voy a ser un papá ausente. Y eso, de verdad, yo me lo taladré en el cerebro y es un rollo de equipo. No vale la pena el decir, Pedro, es que no hagas esto, no lo sabes hacer. No, no hagas esto tampoco, no me ayudes a bañarlo, no me ayudes a cambiarle el pañal y después decirte, ¿por qué no me estás ayudando? ¿No? Si yo solita te estoy quitando ese lugar, si no me he preocupado por cómo te sientes, entonces no me puedo sorprender si en algún momento me dices, oye, ya estoy hasta la madre. No he conectado nada contigo, ni con el bebé, ni con absolutamente nada. Siento que esa pérdida de conexión no se da de la noche a la mañana, sino que es un proceso que tienes que estar muy atenta a las señales y más si quieres que es una relación, que por ahí partió el tener un hijo, si quieres que funcione, el estar constantemente comunicando esto, tengo miedo, Titi, hoy me siento de la chingada, voy a dormir un poquito más, me puedo ir a dormir, vengo llegando de Monterrey y he dormido dos horas. O sea, creo que se vale y se vale estar cansado. Y tú también, no porque no estés haciendo el labor físico de ser mamá y estar con el bebé todo el tiempo, a ver, llevas viajando todas las semanas, llevas trabajando como nunca, tienes un cansancio psicológico, emocional, físico, durísimo, y el que no considere eso, creo que nada más te desgasta más. Bueno, al menos así lo siento. Sí, lo único que escuchándote hablar digo, oye, pues estoy de la mierda, ¿no? O sea, voy a buscar un terapeuta ya, ¿eh? Es un cansancio emocional, físico, mírate, estás delgado, no vales para nada, pero y lo valoro. Y yo aquí, bueno... Sí, claro, y eso que estamos hablando de cuando estás presente, pero imagínate ser un padre, digo, en mi caso, que tú sabes cómo soy, que habrá cualquier cosa en la villa del Señor, pero pues cuando eres un papá ausente que quieres estar presente. O sea, porque yo estoy solamente dos días, pero conocemos casos como puede ser tu padre, mi padre, que han estado en nuestras familias mucho más tiempo que solamente dos días, meses fuera. Entonces, si tienes un bebé, fue, a cada cambio, cada hora, bueno, tampoco cada minuto, cada segundo, cambia tu bebé. No, pero cada día cambia tu bebé. Es que es impresionante. O sea, yo te fuiste, el tiempo que más hemos estado separados en esta última etapa, fueron 10, 12 días que te fuiste a Vallarta, y cuando yo regresé, mi hijo, o sea, te lo juro, la cara le cambió, expresiones nuevas, avances en su habla, su forma de caminar. Hablaba francés, de repente. Agarraba su cigarro de una manera muy elegante. O sea, digo, ¿pero qué tipo? ¿Tenía una boina esto? O sea, ¿qué le pasó a ese niño? Y luego me di cuenta, ¿no? Que era un señor bajito de la calle. Digo, perdóneme, señor. Señor anciano ahí, asqueroso. Y luego vi a mi bebé y dije, no, pero también tiene muchos cambios. Y sí, y eso, claro, te lo llevas tú. Porque cuando estás como hijo, pues no te enteras de todo este rollo. Ahorita que estoy en el otro lado, yo que me voy, por ejemplo, a trabajar a Monterrey, en un programa que me encanta hacer y que, ¿sabes? Que nos da muchas alegrías y que es algo bueno, tanto para la carrera de los dos como a la mía y que para la familia. Porque al final, pues soy ausente por algo laboral, no por ocio. Y se lleva muy mal. Porque, claro, no es una ausencia elegida en el sentido de yo decido irme de vacaciones, me voy con mis amigos a tomar algo a una playa. Es porque vas a trabajar y te pierdes de momentos. Y también, pues estar solo un momento, te vienen pensamientos nuevos, te vienen inquietudes. Y a mí, en mi caso, yo sabes que soy muy positivo, a mí el estar solo o cuando eres un papá ausente esos días, a mí me ayudan para pensar de una forma creativa cómo puedo facilitar la vida a mi mujer y a mi hijo. Eso es lo que pienso. No, no es cierto. Muy bien. Muy bien, no, no. Hay tribus en África que eso acabas de decir algo de la madre de alguien. Pero, pero sí. Este, es complicado. Es complicado y es una cosa que a lo mejor lleva a uno. Yo recuerdo a lo mejor hacerte unas llamadas, irme a dormir y ver a mi bebé. Es que de verdad, es que se pasa muy mal. Es que yo adoro mucho estar contigo con mi hijo. Es que yo lo adoro. Claro, estamos en una posición muy, muy agradecida porque nos tenemos el uno al otro, estamos enamorados y estamos bien. Estamos enamorados. No, no es cierto. Sí, sí estamos. Hoy justo dije... Hoy sí, ¿no? Hoy sí. Bueno, a ver, a ver, hay que explicar. También hay días... Hay días que no nos caemos tan bien. A ver, hay días que como padre y como madre, sobre todo por la noche, nos caemos de la fregada. En las noches nos caemos muy mal. Uf, eres un dark titty muy cabrón, ¿eh? Sí, lo sé. Lo sé. O sea, yo no puedo decir nada. En la noche no puedo... Oye, perdona, pero le ponemos... No importa, estamos hablando. Y me convierto por la noche en el sargento patoso. O sea, yo por las noches no sé qué pasa. Eres mi peor enemigo. No, no, es que no sé qué pasa que me doy cuenta que todo tiene sonido. Y me levanto y no hago nada y digo, pero coño, ¿cómo está sonando mi pantufla? Y abro la puerta... Y ya se despierta, le ve y ya se... Y tiras los controles de la tele. Son muy pequeños. Sí, o sea, en las noches... Yo tengo que decir, soy un ogro en las noches. Soy... O sea, soy así. Hitler me la pela. Te lo digo. Hitler es buena persona a tu lado. Te lo juro, sí. Porque siendo que yo, después de estos meses que me tocó la lactancia, le agarré el rollo más o menos de, no, no hay que hablar. Pero si empiezo a escuchar... Claro que va a decir, ¿qué está pasando allá afuera? Entonces, el pensar que alguien está rompiendo el sistema y que voy a dormir una hora menos, es como, no, por favor. Por favor, no me la quites. No quiero dormir ni un segundo menos. Que tengo que aceptar que somos un equipo. Sí. Me cuento trabajo. Ha costado trabajo descubrir que tenemos la misma playera. Jugamos en el mismo equipo. Sí. En las madrugadas me cuesta mucho trabajo. Sobre todo cuando toca dormir a tu bebé. Cuando toca dormir a tu bebé, tu pareja... Si yo de repente decido... Es como cuando tiras un penalti. ¿Sabes? Si yo decido que voy a agarrar el balón y lo voy a tirar yo, es porque estoy muy seguro. ¿Sabes? Entonces, me tienes que... No sé. ¿En qué momento tú has visto que vaya Messi a tirar un penalti y diga al otro, oye, no, espérate un momento, que lo tiro yo? A ver. Digo, no me estoy diciendo que yo soy Messi. No me estoy diciendo que yo soy Messi. El Messi de dormir a los bebés soy loco. No, en todo caso soy cristiano. ¡Ay! Messi me la pela. Nada, para nada. Aparte me cae fatal. Creo que es un mamón. Pero bueno, eso es otro tema. Ahí vamos a otro episodio. Pero digo, joder, pues déjame a mí tirar el... Igual, pues igual yo contigo. Si de repente vas a tirarlo, pues claro. Eso sí, si de repente lo vas a decidir tirar tú, y tiras un pelotazo ahí a las gradas, pues claro que te voy a decir, no mames. Estate bien, primero checa tu seguridad. Si estás a gusto, como el día de... Estabas enferma, que estabas cansada, estabas tosiendo, pues estás con la niña así. Llega un momento que dices, creo que no estás para tirar el penalti. A la banca. Y se acepta. Y se acepta. Y se acepta. Pero me dio mucha culpa el no estar a la altura de poder ser una buena mamá para mi bebé. Y eso fue lo que realmente me disparó a mi Darth Vader. O sea, eso fue lo que dije. No, no me puedes decir que no puedo estar a la altura porque me está costando mucho trabajo estar aquí parada, arrullando a mi bebé, con una infección, con diarrea, con que me quiero huacarear. Claro que fue, o sea, fue muy duro que además te digan, oye, no estás a la altura para arrullar a un bebé. Es como, ya sé que no lo estoy, pero no me lo digas. O sea, es eso lo que realmente afecta. Es la competencia que tienes tú contigo mismo. Y espérate, pasa algo. Por lo menos nos pasa algo a nosotros. No sé si de repente alguna pareja se siente identificada con esto. Pero en algún momento de la noche, cuando estás hasta arriba, no sé si es la mujer, o contigo me pasa, que pasa de todo y llenas todo. Si te digo algo de, oye, gorda, pero creo que no lo estás haciendo bien. Ah, claro. Porque, claro, como tú no sientes que por la mañana doy la papilla bien, porque no lo duermo bien, porque no le cambio el pañal, porque no sabes las medicinas, y empiezas a llenar un montón de cosas. Claro, porque tú no tienes la regla, porque de repente tú no viste que te quedará el vestido bien como me queda, porque no encontré el lugar de las uñas, porque a ti como no te da igual. O sea, y dices, pero bueno, pero bueno. Solo te dije que el pañal ese estaba mal puesto. Y sacas ahí un montón de cosas. Pues claro, porque sí que de repente Poncho no quiere meterse en el rebelde, porque resulta que quiere más dinero, porque no sé qué, y claro, a ti te da igual todo. Y dices, pero bueno. Y el pañal es un pendejo. Claro. O sea, pero si es cierto, como que de repente la mujer llena ahí todo, y pum, pelotazo, bola de nieve. No creo que sea la mujer o el hombre. Creo que, lo voy a decir así, destetar ha sido mi peor decisión del planeta. Mi peor decisión del planeta, porque destete y eso quiere decir que ahora me tengo que levantar físicamente de mi cama para darle biberón a mi bebé. Y me ha costado mucho trabajo. Es real levantarme cada dos horas. Y entonces, para las ocho de la noche, sí, yo ya estoy hecha cagada. Y eso compite contra el puta. Ya habías dicho que querías entrenar, ya habías dicho que tienes que subir el TikTok para campaña de no sé qué. O sea, son como muchas cosas que sí, a las ocho de la noche ya estoy irritable. Se me junta todo y exploto. Llevo días también más irritable de lo normal. Supongo que es porque he estado enferma. Te pido una disculpa oficial. Que no, pero que yo también te pido una disculpa. Pero... No, 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 yo te disculpo. Yo me disculpo. Toca la mano. Toca la mano. Ah, ok. Estaría bueno que estuviera Beto aquí en su mano, ¿no? Sí. Y tú has tocado la mano de un señor ahí abajo, ¿no? Pero que realmente sí, es por el cansancio. O sea, y tú lo has vivido. Los días que estamos agotados, no estamos de nuestro mejor humor. Y es justamente eso. O sea, solamente eso. Es estar muy cansada, no poder dar tu 100 porque estás pensando en dormir. Y si de repente te hablo mal en la noche y te digo, callar. Es porque no me interesa si estaba soñando que Will Smith era tu amigo. Ah, pero hablaba español. Ya sé, aunque hable alemán. No me interesa a las 3 de la mañana mientras estoy intentando dormir a tu bebé. Te amo. Cuéntamelo mañana. ¿No? Es que la verdad es que lo siento yo también porque a mí me encanta hablar y hasta en cualquier momento. Entonces... Es que hablas mucho. Sí, hablo mucho. No, y está bien. Y me gusta mucho eso de ti. Es de las cosas que más me gustan. O sea, no me gusta que hables a las 3 de la mañana mientras mi hijo quiere dormir y es la hora de Satán. Bueno, pues ya no voy a hablar. O sea, no, sí, sí puedes hablar. Deja tú eso. Ayer me pasó algo de miedo saliendo del baño. No me lo cuentes. Sí, te lo voy a contar. No, no me lo cuentes. Te lo voy a contar. Joder. Te lo voy a contar. Pero yo digo, es que yo no quiero vivir estas desveladas olas. Porque ahora tenemos un fantasma que nos estás echando. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué fantasma hay? Deja tú eso. Salí de la regadera. Voy a contar esto. Esto es algo 100% cierto. Salí de bañarme. Ay, no es que me da miedo. Porque vivimos aquí, Pedro. Hay que irnos en la casa. Está en venta. Ay, no. Salí de la regadera. Y estaban todas las luces apagadas. Apagué el baño porque el bebé ya estaba dormido. Y me dio como este reflejo de, compa, ¿sabes? O sea, como cuando alguien va a pasar al lado de ti. Y hasta le hice como, o sea, como que me quité para darle el paso a nadie. Y me cagué de miedo. Dije, no tenemos ni un mueble. No tenemos ni una silla. O sea, como que sentí que alguien me estaba estorbando. Me dio muchísimo miedo. Me dio muchísimo miedo. Y dije, corre. Corre por tu vida. A ver, no fue algo de miedo tan de miedo. Está bien. La casa no está en venta. No, hombre, no. Pero al menos la persona era educada y fue por el paso y fue por la derecha. Entonces, está perfecto. Me dio mucho miedo. Da mucho miedo. A ver. Dije, no quiero vivir la desvelada sola. Bueno, pues entonces, ahorita creo que, pues, no sé si decirte que vamos a contratar a alguien. Porque yo duermo muy a gusto. No, pero sí, a ver. Entiendo, entiendo, entiendo todo. Entiendo todo. Es que cuando a uno le falta el sueño, le falta el hambre, todo eso, pues se comporta de otra manera. Y yo también de repente, pues tengo algunas contestaciones que no me doy cuenta que a lo mejor pueden ser más fuertes o no. Dentro también de mi forma de hablar de forma habitual. Pero sí, sí, no es fácil. Entonces, a ver, ¿tú crees que es más fácil ser padre o madre? ¿O en qué situación puede ser más fácil? ¿En qué situación es más fácil que digas esta situación más fácil ser padre? Según tú, desde tu lado, ¿eh? Y yo te digo la de ser madre. ¿Es más fácil ser padre? Ay, Dios mío, en general, en general yo pienso que es más fácil ser padre. Porque tienes, este, menos necesidades físicas, menos cambios físicos, cuesta menos trabajo regresar a tu vida anterior. Y con eso te paso el micrófono, Harry. Sí, yo, por ejemplo, yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que puede ser más fácil, obviamente, a nivel físico y emocional. Y al monetario no. Ahí está más fácil ser madre. En nuestros acuerdos. Llega un momento en la vida del señor que depende de tu tarjeta, empieza a bajar, a bajar, a bajar. Ves numeritos rojos, ves cosas de un negativo delante y dices, esto ya no me está gustando. Y nada más un WhatsApp de amor, deposite de esto. Mi mujer, menos mal que me avisa, es como, oye, voy a depositar esto de las uñas porque no tiene bien para los niños. Deposite esto de que compré una cosa para la casa, para el baño, de no sé qué. Bueno, pues nada, nuestro hijo ahorita utiliza el espejo, por lo visto. Y estos nuevos productos. Está padre, está padre. Pero sí, es que es un tema, y ¿sabes qué? Ahorita siendo padre, entiendo mucho a mi papá en momentos en los que yo me acuerdo que íbamos al cine o algo. Y mi padre era más de, como que decía, pero ¿por qué vamos a esa película? Entonces tienes que convencerlo, ¿no? Porque tiene buena crítica, papá, es una gran película. Sí, de seis años, excelente crítica. Yo con seis años estuve convenciendo a mi padre, no, mira, resulta que esto es una historia basada en un hecho real, que marcó un antes y un después, y dicen que va a ganar muchos Oscars, este... Se llama Titanic, creo que va a marcar una época. A mi padre, pero al final muere alguien... Mira esta bolsa de clavos. ¿Seguro que no quieres esperar a que salga el libro? Digo, no, papá, el libro ya salió. Ahorita es la peli. Ok, ¿no quieres verlo en clips de TikTok? Digo, papá, si TikTok no estaba inventado. No sé, mi padre siempre buscaba alguna excusa, pero luego lo convencía así, ya, así... Sobre todo con mi madre, ¿no? Y ahora me doy cuenta de que, claro, a la hora de gastar, no solamente a lo mejor... No puedo, digo que sea tacaño, porque sabes que no soy tacaño, ni codo, ¿no? Soy previsible. Soy previsible. Dime algo que no se te haya pagado. Es que tú también... A ver, también hay que decir una cosa. Yo soy despilfarradora. Totalmente. Como madre, digo, está muy fácil todo este rollo de que venga, yo te aviso a gastar lo otro, pero cuánta cantidad de ropa no hay del bebé que no nos sirve ya, porque nuestro bebé está sumamente gordo. Soy shopaholic. Me confieso. Soy shopaholic de una manera en la que no puedo tener más de 10 mil pesos en mi carrito de Amazon. O sea, ahí está. Y aparte, Amazon es nada más una aplicación en la que tengo mis carritos llenos. Soy shopaholic, me gusta mucho comprar y siento que me relaja. Por eso soy shopaholic. Me da un placer que... Siento que a los dictadores les daba el mismo placer cuando daban discursos racistas o algo así. Wow, te estás comparando primero con Hitler. Muy bien, buenas referencias de episodio, ¿eh? No, realmente. Nos va a ir bien en este episodio de YouTube. No creo que nos bloqueen. Es que ¿por qué hicieron tan sencillo comprar en línea? ¡Maldita sea! Y te digo una cosa, se va a poner peor en Instagram. Porque, claro... Ah, por cierto, hago así un paréntesis. Ya está disponible en nuestras playeras de podcast auténtico. Ya las tengo en el carrito. Ah, fabuloso. Ya las tenemos en Instagram. Se meten en Shopify, ponen Pedro Prieto. Podcast auténtico con Pedro Prieto. Y ven todas las frases míticas y legendarias de este podcast para que se vean al carrito. Esto fue un podcast... Esto fue una promoción... Esto fue una orgánica. Esto no estaba planeado. No, pero sí, 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 sí. Me mama comprar. Ah, y me queda claro. Pero por... Y resulta que tú en algún momento quisiste tener un bebé conmigo. Ah, pero sí. Está padre. Está padre. Al menos el bebé no lo compramos. Pero se tuvo de forma orgánica. Gratis. No, no creo que seas... Bueno, un poquito. Sí, eres un poquito codo. Sí. No, yo soy previsible. Joder, pero nunca te ha faltado de nada. Pero es que sí es como de... ¿Cuántas cosas no hemos comprado que ni siquiera hemos utilizado? Es que están en la caja. O sea, o han estado en la caja hasta el día de ayer. O sea, es muy, muy, muy impresionante ese tema. Sí. ¿Y sabes de dónde viene el problema? ¿De dónde? Voy a abrir este melón y casi nos tenemos que ir. ¿Cuánto llevamos, Beto? 50. Uf, 53. Me faltan siete minutos para decirte las verdades puras y absolutas. El problema de ser mamá y que sea más difícil o fácil, creo que es, de repente, más difícil cuando una mamá se junta con otras mamás. No me hagas abrir este melón. Porque te digo una cosa, cuando se juntan varios papás, ¿tú te crees de qué hablan los papás? De nada. No sé de qué hablarán, pero siento que... ¿Crees que estamos hablando de bebés y de mamilas y de todo? Estamos hablando de lo que pasó con el Cruz Azul el otro día. Y nos vale madre la vida. Y hablamos y nos distraemos y no sé qué. Y luego, obviamente, vamos a comprar nuestra carriola y todo. Así en plan de, estas son mis huevotes, ¿no? No, sí, yo me acuerdo con Lechuga, con un compañero que hablábamos y él me instruyó en todas las carriolas y todo, de qué es lo más barato y qué es lo que menos vas a utilizar y lo que más. Y eso es lo que se habla, de forma productiva. Siento que cuando se juntan varias mamás es un peligro inminente porque hay una lucha interna, no sé. Yo me imagino algo así como de en plan de ver qué compré, yo compré esto mucho mejor, pues yo compré dos cosas más porque a mí no, ¿no? ¿O me equivoco? A ver, es que 100% y tengo que decir que mi mejor amiga mamá también es shopaholic. Entonces nos juntamos a platicarnos qué hemos comprado para el bebé y qué le ha funcionado y qué no. Entonces, pues sí, de repente es una lucha de, oye, si te funcionó esto, ¿por qué yo no lo tengo? Y sí, se vuelve como, no competencia, pero sí ganas de que te funcionen muchas cosas. ¿Quieres hacerlo mejor con tu bebé mamilas? Nuestro bebé toma de cualquier mamila, pero en cuanto me dijeron, no, las como tomo son una maravilla, yo dije, mi bebé va a hablar después de tomar el como tomo. Entonces me compré 18 mamilas como tomo y son caras. Me di cuenta que son caras, pero ya las había comprado. Y bueno, no pasa nada. No sé ni a qué iba con este punto. No, porque las cosas, porque hemos comprado, compramos un montón de mamilas que ya no sirven. Ya no sirven, porque ahora nuestro bebé solo está acostumbrado a tomar en esta marca. Pero es una muy buena marca. O sea, yo creo que sí, sí. Y tengo 18 grupos de mamás en donde todas dicen que les ha funcionado y le quiero dar lo mejor a mi bebé. Sí, a ver, lo que tú decías, me junté con este y me va a recomendar la más barata. Yo digo, si tenemos para comprar, tal vez no la más barata, pero sí la que lo va a hacer estar más cómodo, ¿por qué no la compramos? A eso voy siempre. Es que nunca lo más caro es lo mejor. Eso es lo que hay que tener claro. Te lo dice un tacaño. Exacto. No, no, no. Pero la silla que compramos, por ejemplo, era una de las no tan cara ni tan barata, pero veíamos al niño mucho más cómodo. Entonces, pues adelante. Yo donde mi hijo esté cómodo, es lo que yo quiero. Yo gano dinero solamente para que tú y mi hijo estén más cómodos con cosas que son necesarias. Y si son gustos culposos, o sea, cosas como de repente, oye, pues quiero este, no sé. Viaje a Canadá. Pero bueno, que no se lo ha perdido en Canadá. O este crucero por Disney para conocer y dormir con el pato Donald. Bueno, se va con el pato Donald. Pero pues algo que se pueda disfrutar. Yo, es que sí, es mucho mejor el gastar las cosas más en comodidad y en momentos y en experiencias que simplemente por el mero hecho de venga ya, hagamos esto, venga, venga, da igual. Porque entonces no. Totalmente. Creo que en esa parte sí somos un equilibrio bastante bueno. Porque si yo era... ¿Por qué? Porque yo gano y tú gastas, ¿no? Este es el equilibrio chingón. No, me refiero como a... Consejos de ventas. Psicológicamente, porque en serio, yo cuando... Sí, sí, que te vas como el impulso. Como que traigo una olita y ya la ha atorado que en cualquier momento... A ver si nos puedes traer un poquito de agua, Beto. No, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Me pasas mi cel para las preguntas? Aquí tengo esto. Ah, ¿tienes agüita? Sí, 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 tengo agua aquí. Vale, vale, vale. No, pero sí sé lo que quieres decir. A lo que voy es que yo realmente en mi cuenta no puedo ver que estoy ahorrando dinero por alguna razón y entonces decido gastarlo en cualquier pendejada. Cualquier pendejada. Que me pongan enfrente la voy a gastar. Y tú eres como, a ver, no lo necesitas y entonces puedo darme cuenta que no lo necesito. Y eso es muy bueno. A ese equilibrio me refiero. Y me pasa a mí que incluso con cosas que yo digo, ay, me late. Es que yo sí menos impulsivo. Pero, juegue, siento decir que esto es como por la edad o algo porque esto antes era de ¡Vamos a la mierda! Pues yo el primer día que te conocí compraste el Iron Man que está atrás de ti que barato, barato, no fue cuando lo compraste y dije, a la madre de este güey. No, pero también eso era como de pues solo de mi polla, ¿sabes? Ah, ¿sí? Claro. Te querías lucir. Claro, es como cuando de repente vas a una ciudad y de repente ves un hotel ahí de 47 pisos y depende de todos los edificios bajitos. Es como, este alguien llegó aquí, señor Ryu, dijo, mira, ahí está mi polla. Mira, pum, te la planto ahí. Ahí está. Ese día compraste ese Iron Man y dos pares de sabanas de bambú y yo, ¿qué le pasa a este güey? Cosa que nunca volví a ver. Es que era una muy buena época de mi vida que ya estaba, no, pero, no, luego vi y dije, no mames lo que he gastado. Luego dije, pero bueno, me la estoy, de verdad. Y fue nada más para impresionarme. Claro, porque me dijiste, a ver, compra sabanas de bambú, te va a cambiar la vida y digo, si compras sabanas de bambú, se va a quedar ella dentro de las sabanas de bambú. Eso pensaste. Yo eso sí no lo dije con ninguna intención. No hace falta que digas con palabras lo que dicen tus ojos, nena. Ay, yeah. Bueno, ahí sí te me atajabas un poquillo. No, pero sí lo hice un poquito como de frente y cuando vi el gasto en la tarjeta dije, no, ¡ay, chis! Qué desastre, eso lo iba hablando en serio. Oye, vámonos con las respuestas ahora sí que teníamos de nuestro canal de Facebook de arroba pedropito tv porque resulta que a los auténticos siempre les preguntamos que qué opinan sobre este tema. Entonces, abiertamente, contesten. Contesten porque los leemos en este episodio. Son más de 60 comentarios. Preguntamos, ¿es más fácil ser padre o madre y por qué? Hay muchísimas respuestas. Vamos a ver con... Mira, voy a leer la primera que pone aquí relevante. Diana María Duque dice, depende del tipo de padre que sea. Si eres un padre que solo sale a trabajar, pienso que toda la carga es para la madre y es más difícil. Pero si eres un padre presente desde el minuto cero y no te importa desvelarte por atender el bebé y después ir a trabajar, pues entonces es difícil para los dos, papá y mamá. Yo digo, ¿en qué mundo no te importa desvelarte? O sea, creo que sí, el sueño es... el sueño... el sueño es como... necesario. Oye, ahora que eres madre, joder, ¿cómo ves el rollo de dormir? ¿Cuándo fue la última vez que dormiste ocho horas? ¿Seguidas? ¿O durante toda la semana? Porque sí he dormido ocho horas y si sumamos las horas que he dormido desde el mes pasado. Reúnes ocho horas en el último mes, ¿no? Ocho horas seguidas. ¿Desde que he dormido ocho horas seguidas? Puedo decir, un día que mi mamá se quedó con el bebé cuando tú te fuiste a Monterrey. ¿Qué tiempos aquellos? Pues sí, Carly Lázaro comenta, ser tía, por supuesto, y tiene razón. ¿Qué es más difícil ser tía? Más fácil. Más fácil. totalmente de acuerdo. Totalmente. ¿Y ya no dice nada más? O sea, fue escueta, pero... Es que es diferente. Yo, cuando he sido tío, claro decía, uy, qué ganas tengo de tener un bebé. Es impresionante, qué fácil es esto, ¿no? Sí. Pero claro, como cuando eres tío, de repente se pone a llorar o se caga y haces, toma, para tu padre, tu madre, toma, querido niño sobrino que te quiero tanto, ¿no? Totalmente. Totalmente. A mí, hoy me da mucho oso cuando alguien empieza a cargar a mi bebé y yo no tengo nada contra que lo carguen muchos papás así, como tú. Yo no tengo nada, pero cuando el bebé se empieza a poner inquieto es como, yo era de esas personas que si un bebé se ponía inquieto, era como, ah, toma, ya no lo quiero. ¿sabes? No, bueno, que me toca a mí, me toca a mí, joder, casi, casi me autoimbolo, casi hago una gran kiria y pa. Perdón por el micrófono. Elvira Martín es de números y puso un porcentaje y dijo, es más fácil 80% ser madre y 20% ser padre. Siempre es así, dijo, ya está, ella tiene la verdad. Elvira Martín, muy bien me gusta, fan destacada, o sea, porque la madre tiene un embarazo de 9 meses, amamanta al bebé y aquí hay dos ejemplos para aclarar que ser madre es mucho más difícil, aun cuando el papá sea excelente padre y pareja, siempre la cargas a las mujeres. Es verdad, no hay nada que supere el parto y la lactancia. ¿Qué puede ser lo más cercano en cuanto a labor física y dedicación? A una puta quiso decir Pedro. Sí, espero que no nos bloqueen este episodio, pero a ver, ¿qué puede ser lo más cercano a un hombre, desde tu punto de vista, que puede ser algo relacionado lo más parecido, obviamente salvando las distancias, a un parto y a una lactancia? Una operación muy ruda, o sea, bueno, tengo, ah, sí, sí puedo pensar algo, a un amigo le quitaron 5 centímetros de fémur y ese güey la pasó muy mal. Puedo pensar que eso está un poco comparado con un labor de parto o cuidar a un bebé en lactancia. La pasó muy mal. Sí, es que el fémur últimamente sí es necesario. No, sí, que te quiten 5 centímetros de hueso, ¿tú sabes lo que tarda un hueso en volver a pegar? Un año. Guau, buena cosa, ¿eh? Entonces, se me hace buena comparación. Sí, es quitar un fémur. 5 centímetros. 5, 5 de, no 6. 6 ya es demasiado. No, es que te he estado desnivelado nada más 5 centímetros. Ya tienes que ir con la banqueta, ¿no? Por un pie encima de la banqueta y el trabajo. Sí, va. Para nivelar, ¿no? Va, va. Sí, yo voy a decir una patada a los huevos, pero sí, eso creo que es peor. O a lo mejor pillarte cuando te depilas los huevos con la maquinilla de resurar, eso duele muchísimo. No mames, no me imagínate. Y ver la sangre y que haga costra, cuidado. No, 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 pero es que yo pienso que es ahí donde te equivocas, querido compañero de vida. Un parto y la lactancia, o sea, si dices, ah, sí, a huevo, depilarte el ano es muy doloroso, ¿no? Ok, depilarte el ano es doloroso por cuántos segundos. Un trabajo de parto es doloroso o una cesárea es doloroso por un mes completo, todo el tiempo, duele. La lactancia es dolorosa cada dos horas que tienes que estarlo alimentando por tres semanas, cada dos horas estás sufriendo como si te acuchillaran. Eso es lo difícil, que es constante, no es que sea, ah, un putazo y ya está. No, algo constante que tienes que estar viviendo con ello, sí, no, no, si para mí era doloroso sean papas, sí, no, si para mí era doloroso verlo, o sea, sí vi, está fuerte, totalmente de acuerdo. Venga, ¿te vas con alguna? Pues hay muchos, hay muchos que contestaron. Sí, y voy a hacer, voy a hacer este, una, un comentario respecto a todas las respuestas que recibimos, creo que están muy estigmatizadas por los roles de género y están muy, ay, te digo que Lolita ya la me persigue, están muy llevadas al machismo, creo que, este, hablan mucho de ser padre porque solo trabajan y llegan a casa, no, creo que, en la parte física 100% es ser madre y en la parte de repartición de roles puede ser algo muy equitativo, pero bueno, es más fácil ser padre, muchas veces la responsabilidad mayormente la lleva la madre, el papá, muchas veces se enfoca en proveer y en otros casos solo aportan su granito de arena y se van y se hacen los desatendidos solo con aportar sus pocos pesos, a Karen le fue mal, sí, claro, también es que cada uno cuenta su historia y lo ve cuando, no sé si te pasa ahorita que aunque tengamos mucho equipo nosotros, te lo dije la otra noche, no sé por qué tengo muy presente la parte de las carencias que a lo mejor puede tener un bebé que no le presten tanta atención, o sea, yo gracias a Dios creo que Leo es un bebé muy feliz, pero pienso en los bebeses infelices que hay en el mundo, los bebeses, bebeses, tan mal dicho, bueno, este, pues es que tengo mucho barrio, suspendí lengua y literatura, ¿se nota? Pero era muy bueno en gimnasia, muy bien, en gimnasias, bebeses, dije, qué cosa, eh, estoy fatal, pero mal que soy conductor y solamente me dedico a hablar en público, bueno, resulta que, pues últimamente estoy pensando mucho en eso, de las carencias o la falta a lo mejor de que, pues eso, según cómo le vaya a cada uno en la feria, como en su experiencia de vida, dices, pues esto está más fácil, esto está más difícil y lo tengo muy presente siempre que pasa cualquier cosa. 100% A ver, dice Nayeli Rodríguez, cuando uno de tus hijos se convierta en juez, sabremos quién fue mejor para él o ella. Yo creo que en eso influyen mucho los papás. Yo tengo que decirte que, yo creo que cuando Leo pueda hablar va a decir que soy el papá más divertido. Seguramente, o sea, no lo dudo ni un segundo. Y nos pasó con la hija de unos amigos que le preguntaban abiertamente, oye, si papá y mamá se separan, ¿con quién te irías? Con papá, que es más divertido. Hazme un favor. Ella se pregunta, ¿no? Sí, si yo fuera mamá, bueno, más bien, siendo mamá. Muy bien. ¿Y si lo fueras en un momento hipotético? Siendo mamá, si mi hijo me dice eso, yo lloraría por tres semanas seguidas, tú lo sabes. Pero ya aprendí que no me lo puedo tomar tan personal. Sí, y también es... Eso dice mi terapeuta. No, y es autocrítico, gorda. O sea, eso realmente es para decir, ok, ¿por qué está diciendo esto mi hijo? Entonces, tengo que mejorar mi show que hago. A lo mejor el show del cangrejo puede tener un clímax. El show del cangrejo es lo mejor que puede pasarnos durante las noches. A ver, no es nada sexual, ¿eh? Te voy a explicar... El sexo desenfrenado ahora es el show del cangrejo. Sí, aunque me gustaría que fuera algo sexual, by the way, me encantaría. Yo sería la lombriz y tú el cangrejo o viceversa. Pero hay que explicar que resulta que cuando tienes un bebé ocurre algo mágico que tienes juegos que están de moda con tu bebé, que puede ser, en nuestro caso, las escondiditas con Leo, que yo le digo, ¿dónde está? Y de repente se agacha la cabeza, aparece, y es el juego impresionante. Date cuenta que es el FIFA recién salido del horno. Y en tu caso, pues tienes el juego del show del cangrejo y pasa algo que nuestro hijo, como todos los bebés del mundo, tienen su capacidad de atención nula. Y es como que le diviertes todos segundos, pero luego es como, vale, ya me diste esto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hijo de puta. ¿Eh? Sorpréndeme. ¿Ahora qué hace? El cangrejo, ya sé qué hace así el cangrejo. ¿Y ahora qué? Cucutras, aquí estoy. ¿Dónde está? Aquí estoy. ¿Y ahora qué? Aquí estoy, papá. El aguapato, sí, ¿qué? Cri, cri, ¿qué? ¿Qué es la siguiente canción? Tienes que aprenderte la del ratón vaquero, no puedes seguir cantando eso que cantas. Yo lo hago mi estilo, me da igual. Pues, ¿qué? Una más y ya nos vamos. Vámonos ya. Dice, es más fácil ser padre, por todo. Ellos solo se preocupan por proveer y hay pocos que se preocupan por el bienestar de la mamá. Pocos asumen su rol paternal como debe de ser, sin asumir que están apoyando a la mamá. Y, pues, si lo dice, yo creo que viole valencia es porque existe tipos de padre así. Por eso decía la frase que escuché una vez en mi cabeza y en este podcast es que es muy fácil ser padre, pero es muy difícil ser buen padre. Bien cambiada. Bien cambiada la frase. Bueno, ¿alguna conclusión? ¿Conclusión? No, tú primero, por favor, dinos qué conclusión. No te gusta ganar tiempo, ¿eh? Es mi lista. Es para pensarlo. Pues yo creo que conclusión de este episodio es que, pues sí, no es cuestión como de que sí sea más fácil o sea más difícil. Lo que yo siento que, pues es como, cuando haces mudanza, dicen que cuando mueves tú un sofá, ¿no? Pues es muy difícil si lo mueves tú solo, ¿no? Y si lo mueves acompañado con alguien, pues es mucho más fácil, ¿no? Entonces, pues, tómelo como algo que pueden aplicar en la pareja, que, pues, al final, creo que va a ser más fácil ser padre y ser madre si el papá y la mamá son equipos y se apoyan el uno al otro y no empiezan a poner el juicio de cuál es el dolor y cuál es el sufrimiento que tiene el otro, sino al revés, ver la buena cara de la moneda de, joder, lo que estamos disfrutando, que habrá momentos complicados, pero si se apoyan el uno al otro, pues siempre va a ser mucho más ser, va a ser más fácil ser papá y mamá, ¿así? Y yo también, bueno, apoyando tu conclusión. No, vale, veo eso y sumo 20 pesos más las llaves de mi Ferrari que no tengo, de mi casa. Cállate que quiero decir mi conclusión antes de que se me olvide. Quiero que se sepa que no es una competencia. O sea, sí, esto que estamos haciendo es que es más fácil, pero creo que no se trata de ver quién sufre más para entonces que cuente más el ser mamá o el ser papá. Creo que en el momento en el que consideras que tu pareja es tu equipo y no tu competencia, se vuelve todo más sencillo para los dos. Eso es uno y otro que está bien pedir ayuda. Está bien sentir que en un momento tienes que dormir, que en un momento te tienes que bañar, que tienes que comer. Dilo, no esperes que la otra persona adivine. Qué buen punto, porque siempre la mujer o en algún podcast que hemos hablado aquí, tú me dijiste, Pedro, es que no sabes leer las señales. Y claro, uno espera que tiene que interpretar todo y estar dentro de ti y ser observador impresionante. Y claro, pues a mí si me lo das un poquito fácil, ¿sabes? Con un par de migajas ahí, migajas que me digas, oye, este... A mí me da risa que cuando te pido ayuda me dices, pero ¿por qué no me habías dicho? Y yo te estoy diciendo ahorita. Me da risa, me da risa la respuesta. Últimamente no estoy tan despierto en ese sentido, así. No, 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 pero está bien que yo te lo tenga que pedir, ese ejercicio para acá, que yo te tenga que decir, oye, Pedrete, me ayudas un segundo con el bebé que no he comido, no tengo que esperar a que tú adivines que yo no he comido, ¿no? Es verdad, totalmente de acuerdo. Te lo puedo pedir y de la mejor forma, no encabronada y no pasivo-agresiva. Pues yo te voy a pedir una ayuda y te voy a pedir que me eches la mano despidiendo el episodio a ver de qué manera decimos toda la información así. Pues nada. Pues nada, pero es nada, hemos llegado al final de este episodio auténtico, qué increíble es si llegaste hasta este momento, si no, pues no lo estás escuchando y no puedes saber de qué estamos hablando y pues nada, síguenos acá, dale like, califícanos en Spotify y si te gustó esto, comparte con tus conocidos, pareja, amigos, enemigos, con quien quieras. Maravilloso. Y voy a hacer un llamamiento, promoción para toda la banda porque Titi Harry Spoticus va a tener su podcast propio, se estrena en el mes de febrero. A partir del siguiente mes, así que todos los domingos van a tener una cita en Buenpedismo, el podcast. Qué fuerte. Impresionante. Próximamente, el domingo en este canal, entonces no se tienen que ir por ahí muy lejos, van a estar aquí, ¿vale? A ser auténticos, que es lo único que nos queda. Pa.